Música Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren dar, pero si te lo vas a dar, pero si te lo vas a dar, pero si te lo vas a dar, ¿Ves a ti? Besar tus labios, quisiera besar tus labios, quisiera, a la queña salerosa, y decirte, niño hermoso. Eres linda, linda y hechicera, eres linda y hechicera, con el amor y el amor de los amos. Como el cantor de una, de una rosa. ¡Gracias!